¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Call of Duty Black Ops 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Ahí estamos. A ver qué tal se nos da. A ver si no manqueamos demasiado. Green Run, hemisferio norte, supervivencia. Vale, ronda 1. ¿Cómo era esto, lo de la reanimación? Vale. Me he gastado la pasta que tenía en reanimación, que entiendo que si funciona igual que en el anterior... Hostia, loco. ¿Tres tiritos para mandarte a tomar por culo? A ver... ¡Eh! O sea, literalmente. Tres tiritos, ¿eh? Vale, aquí la mítica de reconstruir barreras. Entiendo que solo pueden atacarnos por aquí, entonces. ¡Hostia! 2.000 para doble tiro. No sé lo que es eso. Y estoy a punto de averiguar qué pasa cuando te quedas sin munición. Y dos hostias para tumbarlos. Vale. La escopetilla. Esto ya es otra cosa. Estando yo solo, no sé hasta qué punto me va a salir rentable reconstruir las barreras. Puta casa, tonto. Ahí están destruyendo barreras, o sea que... ¿Veis lo que os decía, no? Tenemos que buscar otras armas también. A ver, la escopeta va bien. Hostia, vaya liada. Voy a gastar 500 aquí. Me quedan 1.680. Nudillos galvanizados. Cuesta 6.000. Tiene que ser espectacular esto. Y digo yo, no hay las típicas partes que pagabas... Sí, efectivamente. Para seguir abriendo partes del escenario. No, 10 minutos. No, 10 minutos. Ay, story. имиres. Vale, cálmenseme todos Vamos a investigar esto a fondo A ver si encuentro donde coño hay más armas Mira, por lo pronto voy a pillar más munición para esta Vale, vale Hostia, a ver Esto entiendo que será para reconstruir más rápido O no, o que se reconstruya solo Vale, entonces tenemos aquí los nudillos Que cuestan 6.000, basta que no tengo Hija de puta ¿Por qué coño explotan? Me cago en mi puta vida Vale, ahora que me levante Le echamos un vistazo arriba Eh, ahí hay arma Hijos de puta Bueno 5 rondas de supervivencia Nos hacemos una idea un poco, ¿no? De lo que De lo que es esto Ir desbloqueando Igual que pasaba en el 1 Ir desbloqueando zonas Ir comprando armas Y luego que Lo de mantener las barricadas Sinceramente Yo creo que yo solo Mucho no voy a hacer Abandonamos alas Sí Vamos a ver Si nos podemos meter en alguna partida Si es que esto todavía sigue activo 0 de 76 en granja 37 de 76 en estación 39 de 76 en pueblo Vale, vámonos a pueblo Pena Enfréntate a los zombies Con o contra El otro equipo Pero al final Solo un equipo sobrevivirá Supervivencia Vale, parece que hay jugadores Así que Igual Igual nos sale algo Chulo aquí La putada es que necesitas Cuatro jugadores Sí o sí A saber el ping Que tenemos No, yo me quiero silenciar Yo A ver Vamos a mirar esto bien Hay 332 en línea Efectivamente Jugadores hay Ajustes Sonido No quiero Estar retransmitiendo Charla de voz No Fuera Ahora sí Veamos a ver Yo lo estoy preparado Ah mira Con que seamos dos Ya llega Perfecto Lamentablemente El audio se me corrompió En esta última parte De nuestra aventura De esta serie Así que nada Os dejo la nada Un par de partidas Que tuvimos Y nada Espero que las disfrutéis Abri esta puerta Nos cuesta 750 Vale Por aquí no puedo ir Sí, bueno El El Va a estar interesante Tenemos aquí El M14 Y los Abrimos el Vale Y por 1000 El banco Vale Aquí está Lo de revivir No Y aquí está la escopeta. Vamos con este tío. ¿Qué me jodas, tío? Primer zombi y ya me tiran. ¡Vale! ¡Vale! Voy a necesitar un arma que no sea esta puta mierda de pistola. Y me voy a ir a por la escopeta. ¡Aquí está! ¡Molición máxima! ¡Vale! Vamos a trincherarnos. O al menos voy a intentar mantenerme cerca de mi colegui. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya! Mira, más o menos me pudo defender. Vamos a probar. Es una puta pistola. ¡ dopustos saber la cicla y lo más! ¿Y se sirenen? ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caltapurna! ¡Monición máxima! A ver si puedo... Ahí está. Doble ocupación. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Por favor, por favor. Yo creo que pegan muy poquito. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Baja instantánea Cago en mi puta madre, loco, pero... Ya, es que me estoy sintiendo inútil, ¿no? Si jugase yo solo... Cáltaprn El jugo soy yo... yo solo no me importaría tanto, pero jugando con otra persona... Me estoy jodiendo la experiencia al final El jugo sería consciente eso ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Joder! Vale, creo que lo han seguido. ¡Sí! Vale, creo que lo han seguido. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¿Qué pasa? No, 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 no. Y eso, me gustaría pillarme algún arma mejor. Carpintero. No, 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 no. No, 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 no. Carpintero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 vamos a abandonar la sala y vamos a buscar otro mapa es que me choca que esto esté aquí que yo no pueda vamos a ver en individual solamente hay esto sí, son las que hay nada, pues vamos a probar el otro mapa y si hay más mapas y yo no sé acceder a ellos que pudiera ser, simplemente quería echarle un vistazo al modo zombi tampoco quería joderle las perifas o arruinarle la partida a otro pobre hombre como el último amigo es que un pueblo, es que una estación tránsito hostia, que es esto de tránsito sigue luchando contra los zombis y busca pistas sobre lo que te espera claro, porque está el modo supervivencia que ya hemos jugado está el modo pena enfrentate a los zombis con o contra el otro equipo pero claro vete tú a saber si vamos a nos juntamos a 4 y vamos a juntar a 8 difícil lo veo no, mira, pasa vamos a probar este modo tránsito a ver si hay gente en principio sí que hay gente pero igual están ya todos en partida 0 de 3 partidas buenas yo voy a seguirlos a ellos y vamos a cruzar los dedos para que sepan exactamente que es lo que hay que hacer ya tenemos partida ahora a ver supongo que están esperando que se complete digamos 4 sí, ahí estamos tránsito supuestamente buscar pistas de lo que ha ocurrido creo que la niebla no es un buen lugar seguro que es parte de esa otra cosa que diría aquella vez sí, esa es la pregunta yo creo el hope creo que eso resume qué coño estoy haciendo en esta partida hope esto de aquí parece que puede servir para algo ya está completa el dispositivo esto será el remate de esta cosa la X marca el sitio espectador bueno sí, pues mira vamos a ver cómo juega la gente que sabe tienen una trampa tiene un puto un puto maniquí atado a un ventilador a ver si puedo participar un poco y esta vez intentaremos no cagar hay un puto zombie en el... bienvenidos a bordo aseguren todos sus objetos personales y ocupen sus asientos partimos hacia la estación de investigación hard perdón me cuesta acostumbrarme a meter me anula las cuerdas vocales bien baja instantánea estátos ¡yaaah! ¡ya microscopa! ¡equirrón vea please por eso sí por eso me ¡Qué bonito no tener que despejar esto! ¡Telegrama! ¡Larga distancia! ¡Excelente disparo, Rashman! ¡Munición máxima! Llevo la carga de los medios de destrucción. Los pasajeros violentos serán expulsados con la fuerza. Error, error. Transpendedor del autobús no operativo. Retomando una preprogramada, girando al reactor K del día de semana. Aunque no lo vean, los maté. ¡Te lo has cargado! ¡Eres implacable, Rash! ¡Oh, justo lo que me recomendó el médico para las botas de mi cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! La asombrera no estuviera aquí para verme morir. ¡Ost! Vale, te animación, ¿eh? Seguro de un recuerdo. ¡Devir al mar a tu cerebro y al suelo! Necesitas una fuente de energía. ¡Ya! Apaga y va, mamá. Me digas que no tienes ningún día. ¡Sé para qué es esto! ¡Te suelo asco! ¿Así me despido de mi envoltura mortal? ¡He olvidado más sobre disparar de lo que sabéis los chiquillos! ¡Este es tu final! ¡El de verdad! ¡Este es tu final! ¡Doble puntuación! ¡Tú has muerto! ¡Yo sigo vivo! ¡Y no hay más! ¡Felicidades! ¿Se supone que tengo que dar palmas y aplaudir como un bufón? ¡Bling! ¡Bling! ¡Vuelve al sitio del que sales! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sino asombroso! ¡Corre, Santarín! ¡Pero no podrás ocultarte! ¡Esta es mi forma de saludar! ¡Tu generación sí que sabía lo que era el honor! ¡Oh! ¡Mi palo de fuego se está apagando! ¡Vengarse! ¡Vengarse es justo! ¡Vivir en el campo no es romántico para mí! ¡Carpincherro! ¡No nos fuera, pedazo de fogón! ¡Oh, vale! ¡Haz lo que sea! ¡Yo! ¡Miraré! ¡Eh, Claymors, parece! ¡Sí, Claymors! ¿Y qué tenemos arriba? ¡No nos fíjame en servicio! ¡¡Ay, CPRMr! ¡Mm, Pride! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y resumiendo un poco, pues la partida estaba empezando a tomar un rumbo raro hasta que de repente mis compañeros empezaron a disparar, de repente todos teníamos munición ilimitada y de un momento a otro saltaron 70 millones de logros. Teníamos un hacker en la partida. La gente súper emocionada porque habían conseguido un montón de logros. Dándole las gracias al hacker, a mí directamente me revolvió el estómago. O sea, preferirían haberme encontrado un multijugador muerto, o sea, un cooperativo muerto, a encontrarme esto. Para mí no tiene ninguna puta gracia que se meta un hacker en partida y que nos ponga munición ilimitada o que nos haga saltar la mitad de los putos logros del juego. Un mal sabor de boca. Pero bueno, en fin. Vamos a ir dejando por aquí esta serie. Espero que os haya gustado el juego. Espero que os haya gustado la campaña. Y espero que os haya gustado la serie. Y nos vemos en la siguiente.